¡Suscríbete al canal! Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la parte que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia La alegría ¡Suscríbete al canal!